¡Suscríbete al canal! Vamos a empezar con este video rápido, ¿cómo vas a subir videos más seguido? Vamos a hacer esto mucho más rápido, así que vamos directo con el video Si les estoy sincero, ya llevo un buen rato intentando grabar todo este video Para poder mostrarles cómo es la hipercarga del Sandy Como les había comentado anteriormente, Sandy es uno de mis brawlers favoritos Y probablemente esta es la hipercarga que más ansiaba tener de todas Por eso es que esta es la primera hipercarga que compré de la nueva actualización Y a pesar que es mi brawler favorito, no he podido aprovecharla Me estoy echando todas las partidas Ya llevamos una ranchita de 4 y todas las que vamos ganando En absolutamente ninguna he hecho nada bueno Ay, perdón señora Brothers, hice los cálculos de cuánto costaba Llegar hasta la hiperskin comprando huevos de monstruo ¿Y saben cuál es el precio final de todo, güey? Si nos vamos hasta acá Esto es lo que costaría Justamente la última oferta Es demasiado dinero, ¿qué creen que yo cago dinero? ¿De dónde creen que yo saco el dinero por el amor de Dios? Es demasiado Pero vamos a echarnos la primera partidita ahorita para probar las hipercargas Voy a intentar aprovecharla lo máximo posible Ahorita ya veo que ya todas son gente que está en ligas un poquito más altas Y es que ahorita estaba jugando en compitas un poquito más bajas Estaba jugando en 800 exactamente Así que vamos a intentar así hacerlo bien Bien Estamos controlando Es que yo lo tenía arrinconado a ese güey hace rato Y ahora él me tiene arrinconado a mí Bien, súper bien Y aquí esto No lo dejen Y lo dejen No, que de haberlo sabido no me hubiera ido a lo tonto a morir allá abajo De haber sabido que ese carnal iba a hacer eso No me creo que lo haya matado mi tormenta, de verdad Es que justamente de haber sabido que ese güey la iba a cagar Porque ahí el sargento tenía el balón Él solito Él lo tenía Y no me creo que haya hecho esa tontería Quiera le podría pasar exactamente lo mismo Apúntele bien Brother, pude haber hecho el trucazo de tirarla con verde Pero bueno Bien Sí, ya vi que esta estelar es la mejor sin duda, eh Bien, aquí estigo metiendo una presión Nah, qué buena presión estoy metiendo, eh Y aquí sí Súper bien Justamente dejó de ser inmune y es que me preocupaba Y me quedé callado por un segundo porque me preocupaba Justito, man Bien A ver, a ver, ¿qué pasó? Bueno, no me la aventé tan bien, la verdad Ricky iba a ser un poquito mejor toda la cosa Nah, pero ya con eso ya la metieron mis compas Miren, activando una hiper al principio de la partida O sea, sí puedes dominar bastante Porque la verdad es que tu tormenta les da peso Demasiada velocidad Es demasiada ventaja para tus compas Yo estaba seguro que esta partida sí iba a ser el estelar Porque estaba presionando muchísimo Muchísimas gracias Doy clases los jueves No cobro mucho No voy a ser el estelar en ninguna de estas Al parecer porque mis compas están rifando demasiado Lo cual es triste Es bueno Pero la verdad es un poco triste Entonces Sí puedes dar bastante ventaja Aunque recién acabe de comenzar la ronda Literalmente andamos dando velocidad Y es que justamente uno de los mejores modos de juego Este güey a ti Y la hiper skin ¿Cómo verdura? ¿Qué? ¿Alguien me puede explicar esto por Dios? Ay, no me la quedeía Por si acaso ya había gastado el verde ahí Nah, güey Me la reestaba en la cara la Chellius Yo estaba segurísimo que la Chellius lo iba a reventar en toda la cara Pues ya, güey, me va a matar el dino Pero, pero O sea, mantuve un muy buen control Y la Chellius no pudo hacer nada Nada, tengan cuidado Porque la verdad Se ve preocupante En eso lo voy a dejar Adiós, bien Y aquí para revelar un vídeo Ya tengo la hiper cargada Pero No me la creo ¿Dónde está la...? Esa era mi preocupación mayor No me... ¿Por qué disparo Hacia el muro? Eso es un problema que yo tengo Pero un problema ya grande De aquí de puntería, güey Tengo un problema de... De no sé si Un problema cerebral O un problema... De que... Bien La Chellius ya va a estar muerta El dinosaurio ya está muerto Y esto es para que no se puedan curar aquí Nada más para hacer la de caster No me la... No me la... ¿Pero qué coño está haciendo? Compas, métanla porque yo soy tonto Y no la van a meter a una fin Se la pasó directito Directito al dino Ja, ja, ja El pendejo El pendejo Si lo puedo parar todavía Mira aquí Por si acaso O sea, si sabía que si lo podía parar Pero me esperé hasta el último segundo Porque era mi último, ¿verdad? Era hasta... Hasta el último segundo Del que pudiera Esta subo súper... Está sabrosa la hiper skin, ¿eh? Y esto que apenitas... Apenitas salió la posibilidad De obtener la hiper skin Hoy Y talmente el día que estoy grabando este video Apenitas... Hoy salió la posibilidad Se pone encima, por cierto Apenitas hoy salió la posibilidad De poder obtenerla Y ya la tiene la gente Al menos que le haya salido Un huevo de monstruo No me creo que... Que de verdad la gente está enferma Que se haya gastado muchos huevos Para poder conseguirla a su club entero Esto podría ser... Podría ser una opción factible Vamos a ver otra partidita Porque siento que estas partidas Por fin ya estoy pudiendo aprovechar La hipercarga del Sandy Y es que tal y como pueden ver De verdad La velocidad es una cosa muy chida Y el hecho de que no solamente Te la dé a ti Sino que también te la dé a sus compas Si puede hacer una diferencia Bien grande En cuanto al control Que vas a meter en la partida Y compas Dispara para acá Dispara para acá Me cago en todo Yo creí que iba a estar del otro lado Esa Shelly es muy buena Esa Shelly es muy buena Y se le nota a kilómetros Todo terminó señores Pero está bien Ya casi la tengo cargada Y puedo cargar el super Yo creo que puedo cargar el super Y la hiper al mismo tiempo Ahorita Ahí está No me creo Gracias Sí, más gracias por meterla Porque ya me había cagado en todo No creí que de verdad Tuviera una Shelly viva En ese lado del mapa No lo creí Shelly, 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 Shelly Shelly, Shelly bonita No, no le tiré al dinosaurio Yo creí que si les iba a tocar A los dos Qué cagadota me vente Qué cagadota Ayúdame, Jesús Qué cagadota Acabamos de perder la racha Por mis grandes dotes culinarios Acabamos de perder esto No me creo que nos vayamos a enfrentar Contra Cybrus Y probablemente este güey Estaba buscando partida Para encontrarnos Para quien no lo sepa Cybrus es un suscriptor Pásala, pásala, pásala No, es el Sandy El Sandy ¿Qué estás haciendo, brother? Brother, espabila Por favor, despiértate Si estás dormido todavía Despiértate ¿Qué tan rápido ¿Crees que podamos llegar para allá? Ah, qué tontería Acabo de hacer Igual si Aunque hubiera apuntado bien Muy mal ocupado el verde Muy mal ocupado Según yo quería darme las Del que le sabe Y no le supe Bien Nah, ya está bien muerto también Adiós Adiós, carnal No mames Encima eres un dios Casi te avientas la jugada de tu vida Ya no supe Qué estaba pasando por allá Si esta cosa la terminamos ganando Fue por qué ¿Por qué? ¿Qué te puedo decir, brother? Siento que las primeras partidas Aprovecho un poquito más la hiper Sinceramente Y en este caso Voy a intentar recuperar Eso que tenía Ni al principio La arañita está muy podridísima Todo está muy podridísimo Ya Tengo demasiada presión En esa partida Y justamente ya tengo la hiper Para la segunda ronda Lástima que no tengo el superhuey La shell no puede avanzar Aquí Mira Guachate esto ¿Viste qué velocidad? Es imposible intentar Es imposible evitar Que tan rápido llegue el sandy por allá Por eso justamente la hiper Están útil Un momento para tirarla Y para llegar Pero a tirar así Así de rápido el balón Bien, súper bien Con la Casi me toca lo de la N Nah, qué triste está la shelly, eh La shelly está tristísima Y el sí, eh Milagro que me estoy recuperando con el sandy Estoy volviendo a recuperar el toque con el sandy Igualmente me siguen ganando No sé si es por la cantidad de daño Que tienen ellos Que siempre me ganan el estelar A pesar de que siento que estoy haciendo un montón De verdad Le traigo demasiado Contra a la shelly, eh Qué atascados Ah, ahora sí me la poní con papas Ya estamos cerquita de volver a cargarla ahí Pero está súper bien Adelante tíralo Ah, según yo lo iba a esquivar Y no esperaba que llegara a salirme un AIMS del centro No me la... Pero voy a irme, ¿cómo? A ver, aguanta, aguanta, aguanta Voy a intentar concentrarme Voy a intentar que ya me encontrame un poquito más Porque ya este punto ya estoy cagando Yo siento que me confío Porque estaba jugando tan bien Que de repente empecé a jugar tan mal Para, por confiar No sé Y también sobre todo por la No, la EMS No, la EMS No, no No, no No, no No, no Porque siempre Siempre, siempre, siempre Desde antes de que empezar a grabar Siempre me está destrozando el rico Todos los ricos de acá No sé si es porque yo no sé esquivar sus disparos No sé qué carajo me pasa la cabeza Pero bueno Sí, pues DJ, compadre Estuvo rara la partida Se debo de decirlo Mis estadísticas Porque siempre terminan siendo las más bajas No creo Yo creo que nada más Lo único que me queda aquí En estas situaciones Es mantener a raya al col Es todo lo que me queda Es literalmente todo lo que me... Ah, qué buena Porque por el amor de Dios Ese colt lo voy a sufrir Ese colt es bueno Pero muy bueno Se le nota pero a kilómetros Bien ahí, Pancho Porque cordero Estaba teniendo una batalla con el colt Bueno, es bien ahí, Sima No mames Encima se aventó una doble bien rica ahí Pues precisamente por eso Es que termino perdiendo el estelar Dios No me... Creo que sí me haya dado uno Estaba seguro que como le había sorprendido No me iba... Debo admitir que tengo miedo con el colt El colt No mames No hago nada, brother Necesito mantenerme más atrás del muro Necesito mantenerme más atrás del muro Y si no te vas a mantener atrás del muro Esquiva, carnal Debo de... No sé si es normal que los colt sean así de buenos Pero lo por sí Es una cosa... Terrible esto Mira ahora sí Justamente aquí Y con esto El coltillo no es como... No, 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 no Uy, 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 uy Dios Super bien Y todo sobreviví Ya está güey Ya lo hice suficiente daño Para que... Suf, suf No voy a decir nada No voy a decir un bien intentado Es ahí para ahí Estuvo muy bien ocupada Por ejemplo Estas partidas Y es un poquito más apretadas Ahí es donde la hiper hace la diferencia Pero más allá de... Cago en todo Con el cordero Me cago en todo Brother, aquí está, aquí está Bien ahí No, ¿por qué? Me atoré Por la basura Por la basura Vamos, vamos Casi lo alcanzabas viejón Gastela Tenemos una hiper No, no, no estamos ni cerca de la hiper No me la creo ¿Cómo es el cordero güey? Bien jugado güey No, el chile sí Si lo jugaron súper bien Se veían que eran brothers muy buenos Me gustó mucho cómo jugaban Al final de la partida La verdad debo admitir Me gustó mucho cómo jugaban güey Muy bien ahí Muy bien Mira, termina haciendo un poquito más daño Que el cordero Pero a pesar de eso Mis estadísticas se ven teristas ¿Ya? Nada más voy a tocarle un poquito La moral al... Al sargento No me... Justo usaba lo que quizá Lo que más me preocupaba Pero ya con eso güey No me creo que... ¿Por qué me atoro cada rato? Otra vez voy choco contra el muro Y me atoro de una forma súper triste Adiós Ahí está El dinosaurio está muerto Digo el salchichasaurio Y ya con eso Es y llegó Ah, ok Tenemos la hiper para la siguiente ronda Y yo creo que con esto Si accedíamos un poquito No, no, no Por si acaso todavía no la tiro Por si acaso Por el Edgar niño güey Mira, por aquí Acaso aquí sí No sé por qué tiré la hiper ahí Ahí para que veas Ahí sí no estuvo nada bien planeada la hiper güey Debes de tener un poquito más de cabeza Hasta para tirar eso Hasta para eso carnal Qué tonta Me tardé demasiado Yo estaba pensando Qué tontos güey Procedí a hacer una cagada Pero bueno Esta partida estuvo atascadísima Pero atascada No sé si es por todo el counter que le teníamos Pero counter había Y demasiado Estaban tristes los brothers A ver esta partida Difícil, difícil No se ve Ah, por si me lo voy a comer todo Así nada más para sobrevivir Porque si no ¿Qué iba a hacer? Uf Con cuidado Cuidadito, cuidadito Voy a esperar mejor a que lleguen los enemigos Para poder empezar a hacer esto Para empezar a meter una presión por acá Super bien Y ya está La Jackie no pudo hacer absolutamente nada El salchichón está dominado Y ya güey Ya está mal Nada está ¡Ay güey! ¿Qué pasó ahí? No tenía ni idea Te debo admitir que por un segundo tuve miedo Sí, ahora sí Aprovechando que el salchosaurio se murió Esto Va a ser Un gran y gordo Un gran y gordo GG compadre Y mira A diferencia de ti Manita arriba carnal Porque pura positividad por acá Esta fue una hiper bien aprovechada Pero pues Yo creo que eso es todo por el video de hoy Simplemente ahorita En este momento Tenemos 173 huevos abiertos De esos 20 Los ha aportado Alo Que Alo Es una de mis moderadoras aquí del canal Para quienes no la conozcan Y ella me acuerdo que en el último directo Dijo que no iba a aportar tantos huevos Mira carnal Es la que más va aportando hasta ahora Simplemente me queda decirles Que muchas gracias Por ver este video hasta el final Como siempre Muchas gracias a los miembros Porque gracias a ellos Estos videos son posibles También por toda la gente Que se la pasa donando Los directos y todo Y como siempre Nos vemos en el siguiente Ahora si Chao